San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, El Universal. Sujetos aún sin identificar arrojaron granadas de fragmentación contra dos barrios de la zona centro donde solo en uno de los casos explotaron, dejando un saldo de una persona muerta y 10 heridas. Sujetos desconocidos arrojaron una granada al interior del bar Dives de Almohadilla Tuxtepec. Otras dos granadas habrían sido arrojadas en un bar llamado Libélula a la vuelta de este sitio sobre el boulevard Manuel Ávila Camacho. Por fortuna no explotaron. Almohadilla oaxacapic.twitter.com.muv. 4HWDC, Fabi Palacios, arroba Fabi Palacios. 11 de octubre de 2018 la policía municipal recibió la noche del miércoles un llamado reportando la presunta muerte de una persona por la caída de un rayo, a orillas de Tuxtepec. Sin embargo, se trató de una falsa alarma para distraer a los agentes, pues en la zona centro, antes de las 22 horas, un estallido acabó con la frágil calma. Un muerto y 10 lesionados se trataba de un ataque con granada de fragmentación al interior del bar Dives, donde hombres y mujeres salieron despavoridos, otros quedaron sobre el suelo y unos más caminaron con ayuda. Pronto, las luces azules y rojas de las patrullas municipales y estatales llegaron al centro nocturno ubicado en medio de una zona habitacional y comercial. El miedo era mucho, pero la curiosidad de los vecinos ganaba. Métanse, acaban de lanzar otra granada, reportó un uniformado municipal mientras se subía a la patrulla. Las sirenas de las ambulancias alertaban a su paso de que algo trágico había ocurrido. En el ataque al bar, un campesino de una comunidad del municipio de Valle Nacional, identificado como Rogelio Hernández Serrano, murió, y 10 personas resultaron heridas, entre ellas 5 bailarinas del table dance. No estallan las granadas minutos más tarde, a dos cuadras de Dives, en el boulevard Manuel Ávila Camacho, en el bar La Libélula, fueron arrojadas dos granadas, pero los artefactos no estallaron, aunque sí causaron miedo y la huida de los comensales. A este sitio arribaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, para desactivar los artefactos explosivos. Por este ataque, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la Procuraduría General de la República, PGR, iniciaron sus respectivas carpetas de investigación, sin que se dieran a conocer detalles de los agresores en ambos casos. Por el evento, de nueva cuenta, fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno reactivaron estrategia de seguridad. La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca anunció las actividades coordinadas de las policías municipal, estatal y federal, así como de la Fiscalía General de Oaxaca, Sedena, Marina y PGR. La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca